... Fracaso, el combustible de tu éxito. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de psicomotricidad. Soltad lo que tenéis en las manos. Vamos a soltar así las manos, nos relajamos un poco más que con el café. Eso es, perfecto. Ponemos un pulgar por arriba, tipo emperador romano. Todos y todas. Los de las localidades baratas también. Eso es, muy bien. Estiráis los dedos y lo ponéis para abajo. ¿Se ha perdido alguien? Vale, muy bien. Otra mano igual. Un pulgar para arriba, estiráis los dedos y lo ponéis para abajo. Pero por el otro lado, por aquí, por aquí, por aquí. Y entrelacéis bien fuerte las manos de la forma que no se separen. En esta posición vamos a intentar mover los pulgares. Esto es para volver a la niñez. Ahora vamos a intentar mover los meñiques. Venga, va. A ver, a ver, ¿qué tal los meñiques por ahí? Genial. ¿Qué tal por el fondo? Genial. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, fantástico. Y ahora la de tres vais a intentar hacer lo que yo hago. Vamos allá. Una, dos y tres. ¿A qué? No ha salido. Menos mal que por lo menos hay un mago esta tarde. Gracias. Bueno, pues después de este pequeño fracaso, lo que hemos obtenido es un resultado. Porque lo que vosotros habéis experimentado es una emoción. La emoción de, anda, carajo, pero esto cómo es, ¿no? Curiosidad, intriga. Podéis meteros en internet, hablar con un amigo mago. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? O habéis podido experimentar las emociones de decepción. Vaya tontería, ¿para qué voy a perder el tiempo con esto? Entonces tenemos la primera explicación de para qué nos sirve el fracaso o qué diablos es eso del fracaso. Pues el fracaso es simplemente una frontera. ¿Sí? Es una frontera que nos va a indicar de los dos caminos que se abren a partir de este instante ¿cuál es el camino que vas a tomar? Porque si a ti te interesa y dices esto es lo que a mí me gusta, esto me vibra, vas a investigar con ello. Porque esto es algo que tú quieres. Pero si resulta que tú consideras que esto es una pérdida de tiempo, es algo que no vibra con tu misión de vida, es algo que no quieres. Con lo cual, tenemos la primera lección de fracaso. Nos ahorra tiempo vital y nos determina por dónde seguir caminando en la vida, con qué nos gusta y con qué no nos gusta. Yo no sé qué es para vosotros fracasar, pero vamos a ver una paradoja muy curiosa. ¿Cuántos de vosotros habéis fracasado alguna vez en algo en la vida? Sensacional. Gracias por la honestidad. ¿Cuántos de vosotros os gusta, disfrutáis, os sentís maravillosamente bien fracasando? Y esta es la paradoja. Curiosamente, si no fracasamos, no podemos dirimir qué camino tenemos que tomar. No sé para ti qué es el fracaso. Para mucha gente fracasar es divorciarse. Hay fracasado en la relación. Sí, pero después has encontrado la persona de tu vida y por eso eres más feliz que antes. Con lo cual, has obtenido un resultado muy interesante. Lo voy a poner en un caso de fracaso. Imagínate que eres mago o maga y quieres, digamos, competir en las Olimpiadas de la Magia, que sucede en cada tres años. Entonces, si hay una condición, para poder competir en las Juerdas Internacionales, primero tienes que obtener un premio nacional. Así que tienes una idea, una idea que crees puede ser interesante, innovadora, especial. La dibujas en un papel, haces un storyboard y empiezas a construir el escenario, empiezas a construir los telares, pides que te compongan una música especial y empiezas a ensayar durante dos años de tu vida para competir en la competición nacional, obtener un premio y después ir a la internacional. Así que durante cinco horas al día, después de tu trabajo, comienzas a ensayar día tras día, cinco horas, otras cinco horas, siete días a la semana, 365 días al año y consigues conformar un número de diez minutos de duración en el cual vas a tener veinte efectos de magia, a cual más sorprendentes, a cual más innovador. Y sigues ensayando siete días a la semana, 365 días al año y por fin llega el momento genial. Estás delante de todos los magos de España y hay un tribunal de magos delante de ti. Comienza a sonar la música que te han compuesto especialmente para el número y el telón se abre. Y entonces empiezas a hacer algo, interpretar una coreografía y a los veinte segundos viene el primer efecto de magia que es muy importante porque es el que va a hacer que el jurado se enamore de ti o no. Y de repente ese primer efecto de magia falla. Y entonces sientes como un precipicio se abre delante de ti. Y dices, ostras, ¿qué ocurre? Y te acuerdas de Queen que dice, you must go on. Dice, estoy en directo, tengo que seguir. Segundo efecto de magia a los treinta segundos, falla. Cuarenta y cinco segundos, tercer efecto de magia, falla. Cuarto efecto de magia, un minuto cinco segundos, falla. Un minuto veinte segundos, quinto efecto de magia, funciona. Dios siente, gracias, ¿no? Pero luego, inexorablemente, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, hasta el veinteavo efecto de magia, fallan todos unos detrás de otros. Y entonces llega un punto en el que se cierra el telón y te clavas en el suelo y dices, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Dos años de mi vida invertidos. ¿Y sabes qué? Nadie responde. Porque esa es la otra cara del fracaso. Esa es la cara en la cual el fracaso te muestra su cara más amarga. Y es entonces cuando se dibuja una cosa parecida a esto. Y es un espejo. Un espejo en el cual te ves a ti mismo, a ti misma. Y ese momento, ese momento de silencio integral en el que parece que todo el mundo ha desaparecido en la faz de la tierra es lo que yo llamo el calibre de Dios. Y es cuando te mides a ti mismo, a ti misma, y dices, ¿de qué pasta estás hecho? ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Estás dispuesto a pagar el precio por obtener un premio internacional? ¿O estabas jugando con tu destino? Y si realmente es lo que quieres, te levantas, te recompones, esos 10 minutos los estiras a 90 minutos, generas un espectáculo de magia completamente coreografiado y guionizado y consigues éxitos por todos los teatros de España. Y si no es esto lo que quieres, abandonas y te dedicas a lo que realmente quieres. Así que, bienvenido al fracaso, porque el fracaso es el combustible de tu éxito. Vamos a decir otra vez porque es interesante, el fracaso es el combustible de tu éxito. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre con el fracaso? Pues una cosa muy especial, sobre todo en este santo país, ¿no? Lo que ocurre con el fracaso es que está absolutamente prohibido fracasar. Eres pequeñito, tu papá y tu mamá te quieren. Gracias. Eres pequeñito, tu papá y tu mamá te quieren mucho, pero te dicen, cuidado hijo, no te subas ahí porque te vas a caer. Cuidado, no te subas al árbol porque te vas a caer. Cuidado, no hagas esto que te va a doler. Y entonces tú dices, mejor no me subo, mejor no pruebo, mejor no hago. Y empiezas a no hacer. Después creces un poquito más, vas a la escuela y resulta que si fracasas es que eres tonto porque estás suspendiendo. Entonces, como has suspendido, tienes que repetir el curso. Como repites el curso, eres un paria. Todos te señalan, mira, este es que ha repetido el curso y te sientes solo, te sientes abandonado porque en esa edad nadie te ha enseñado que los que más han fracasado en el colegio al final son los que más han triunflado en la vida. Y creces un poquito más y hablas con tu cuñado, oye, voy a dejar mi puesto fijo, voy a crear una empresa. ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Oye, chaval, déjalo como está, deja eso de emprender, eso es para una casta especial y tú no perteneces a esa casta especial. Pero tú sabes que el 98% de la gente que invierte en bolsa pierde. Bueno, vale, vale, pues entonces no invierto en bolsa. Y entonces, comienzas a renunciar a tus sueños, a tus ideales, a tus aspiraciones y se comienza a imprimir la segunda fecha de tu lápida. Porque yo creo que en las lápidas debería haber tres fechas. Una, la fecha en la que naces. Otra, la fecha en la cual tu corazón deja de latir, que es cuando te entierran. Y otra fecha anterior a esta, que es cuando de verdad empiezas a morir. Y es cuando renuncias a tus sueños. Así que, creo sinceramente que esa señal hay que cambiarla. Y hay que obtener esta otra señal, la señal de obligatorio fracasar. Porque cuanto más fracasas, más consigues. Cuanto más fracasas, más beneficios, más caminos se abren ante ti y más posibilidades puedes mostrar a toda la sociedad. Y yo ahora estoy dispuesto aquí a hacer una experiencia con todos vosotros en la cual podemos fracasar. Ernesto está ahora diciendo, madre de Dios, ¿qué va a hacer este? Es una sorpresa también para él. ¿Estáis dispuestos a probar? ¿Estáis dispuestos a ayudarme? Bien. Solo hay una condición y tenéis que estar muy atentos porque no estamos en directo, no lo podemos repetir. Bien. Yo voy a proponer a este sector de aquí que hagan unas acciones. y estas acciones se van a ir desarrollando consecutivamente hasta llegar allá. Pero es consecutivo, ¿vale? No empecéis a hacer una acción hasta que no veáis que la persona que tenéis a vuestra derecha comience a hacer la acción. ¿Lo tenemos claro? Y una vez que empezáis a hacer la acción os mantenéis haciendo la misma acción hasta que venga otra nueva. Es como la ola de los estadios, ¿de acuerdo? ¿Lo tenemos claro? No empezamos hasta que esta persona empiece y nos mantenemos haciendo la acción hasta que venga la siguiente, ¿sí? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es un poco de magia con la luz un poquito ambiente más tenue podemos cambiar esto, ¿sí? Eh, poco a poco, genial. Muy bien, fantástico. Pues vamos a empezar por aquí. Shh, silencio. Simplemente sentirlo y hacerlo. Bien. Ok. Vamos a empezar. Ha, 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 ha. No, lavoro. No, vamos a empezar. Si podemos controlar una tormenta, ¿qué no podemos hacer? ¡Faracaso! ¡El combustible es tu éxito! ¡Gracias! ¡Nos vemos en la cumbre! ¡Chao! ¡Gracias!